Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que esté al tanto de todo el contenido que tenemos especialmente para ti. Bueno, seguimos con las entrevistas directamente desde el Hipódromo Quinto Centenario previo al Clásico de Criadores que se celebrará este sábado 27 aquí en el Grande de Santo Domingo. Clásico de Criadores, son clásicos tradicionales, más de 30 años tienen estos clásicos y siempre es un prestigio participar en estos eventos. William Lewis, jinete dominicano, tiene dos importantes compromisos. En la versión para hembras va a montar a World Sheet Wars y en la versión para machos va a conducir al caballo Farwards R. Pero en primer lugar quiero saber, William, cómo te sientes una vez más, grandes oportunidades de montar en carreras de grado aquí en el Quinto Centenario. Bueno, gracias a Dios me siento muy bien, dándole las gracias a Dios por todo, como siempre. Estamos bien, gracias a Dios a tirar para adelante con Dios mediante el sábado. Tú sabes que hay una frase que dice que el trabajo dignifica al hombre y ese es el resultado de lo que está sucediendo contigo, porque siempre cuando venimos aquí al Quinto Centenario te vemos trabajando duro y para este sábado vas a montar dos grandes ejemplares. ¿Qué se siente saber que tu trabajo se está tomando en cuenta? Oh, es un privilegio y nada, y seguir trabajando y echando para adelante porque de ahí es que vienen los frutos y los resultados. Así es. World Sheet Wars, potranca del establo World, va a participar en el clásico de criadores, versión para potrancas. Cuéntame de esta potranca, cómo lo está haciendo, has tenido la oportunidad de trabajarla, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, la potranca, los últimos trabajos se la he estado dando yo, incluso hoy mismo me tocó darle el último trabajito prácticamente para la carrera. La yegua se siente muy bien, no he tenido la oportunidad todavía de montarla, pero sí vi una carrera cuando ella le ganó a la yeguita de Leo. Marisa Queen. Marisa Queen, sí. Y la yegua, en verdad, yo tengo mucha fe en ella, la yegua se siente demasiado bien. Nada más es poner esto en manos de Dios y tirar para adelante. La yegua se siente con mucho ánimo, está asimilando los trabajos, se siente perfectamente bien de condiciones. Bien, por cierto, ella participó en el clásico Doctor Ángel Contreras Mejía. En ese momento tú montaste al caballo del establo Travesía, Don Martín. Ella llegó cuarto en esa carrera. O sea, y fue en 1.400 metros. ¿Tú crees que la distancia le puede beneficiar? Sí, no, la distancia, gracias a Dios, ya ella la conoce. Y ella, tengo entendido, la montó, fue ese día, creo que Jesús Fría la montó. Sí, correcto. Y me percaté de esa carrera también. La yegua venía fondeando muy bien, terminó cuarto fondeando muy bien. Ahora hay menos tránsito en la carrera. Con Dios mediante una buena colocación y los últimos 600 te daré para abajo, con Dios. Bien, tú sabes que literalmente la fuerte es la del establo Prika, todo el mundo habla muy bien de esta potranca, de Maremoto P, pero tú consideras que tu potranca, World Sheet Wars, es la rival más fuerte que ella tiene en la carrera. Yo creo que sí, yo creo que sí. De mi punto de vista, como he visto la yegua, corre, creo que sí. Ok, excelente. Entonces, pasando al clásico de Criadores versión para machos, ¿vas a montar a Fireworks R por primera vez? Un potro que no necesita presentación. No, 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 no por primera vez, yo fui que lo debuté. Ah, lo debutaste. Sí, lo que pasó en esa carrera de debut, ese caballo en verdad no ganó esa debutada, debutando porque no tenía, no se miraba bien la carrera, no sabía todavía correr bien. Y tuvo mucho contratiempo en la carrera, jalándome para adentro, jalándome para afuera. La verdad, en esa ocasión no me dejó montarlo bien. Ok. Eso fue lo que pasó el día de su debut. Ah, ok. Después de ir para acá, yo no lo he vuelto a montar más porque estuve de viaje y ahora con Dios mediante, gracias al dueño, a los intereses del establo, me están dando la oportunidad de montarlo de nuevo y me están dando la confianza que hay que saber aprovechar. Correcto. ¿Sabes qué? Había pasado por desapercibido, no recordabas que en el debut lo montaste tú, ahora sí, sí lo recuerdo, sí, lo montaste y me parece... Creo que llegó tercero debutando. Esa carrera la ganó el potro... Esa la ganó... De Germán. ...deje el... White Tross. White Tross creo que fue que la ganó. Sí, sí, porque en su debut, él al principio era un potro que pues se veía muy bien físicamente, pero todavía estaba como muy verde. Sí, exactamente, no estaba al 100% capacitado para correr en verdad porque los trabajos parece que le daban de potro, como que no lo estaba asimilando bien, pero el caballo después de ir para acá ha dado un cambio extraordinario, se ha manejado bien con varios jockeys. Correcto, que de hecho ganó el clásico doctor Ángel Contreras Mejía bastante fácil, ¿qué te pareció esa carrera? Sí, súper excelente, bien. Le ganó los caballos como que no tenía como contrincante, muy buena carrera. En su última también, primera vez a la distancia, tremenda carrera, aunque hubo un percance de una yegua que tumbó a su jinete. Pero el caballo también lo trabaja, lo está asimilando bien, ha tenido la oportunidad de trabajarlo, su último trabajo, hoy también lo trabajé. Tengo muchísima fe, nada más quiero poner todo en manos de Dios y que nos salga todo bien con los dos ejemplares. Bien, bien. Bueno, pues ya me resta desearte lo mejor del mundo con estos dos ejemplares, con Work It Works, grandes son las expectativas, y con Fireworks R que ya conoces el caballo, lo debutaste, y hoy en día es un caballo bastante diferente al que montaste cuando debutó. Exactamente, exactamente, eso es así, el caballo no es el mismo de que cuando debutó. Quiero aprovechar también la ocasión y darle la gracia otra vez al dueño, que me está dando su confianza, y con Dios mediante me ponemos tu mano de Dios que nos salga todo bien. Y a saludar a un buen amigo mío que tengo allá en New Jersey, Riquelvin Grullón, un entrenador de allá, de aquí dominicano. Aprovechar la ocasión para mandarle un saludo. Bien, saludos para Riquelvin, suerte para ti mi hermano para este sábado, suerte a Eladio Durán, al propietario, suerte Germán Rojas y a todo el equipo del Establo Worlds con estos dos potros. William, muchísimas gracias, bendiciones y para adelante. Ok, gracias a ustedes. Bien, William Luis con nosotros, aquí en su programa en acción con Robert Sánchez, ya saben, Work It Works y Fireworks R para el clásico de criadores. Esos dos ejemplares hay que tomarlo en cuenta. Seguimos con más. Esto es La Cara del Hipismo Dominicano. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que esté al tanto de todo el contenido que tenemos especialmente para ti.